¡Tormenta del Este! ¡Pues esta o es otra! ¡Está bastante bien! ¡Oh! ¡Dios! ¡Suscríbete! 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 Estoy protegido. Ah, mira. Este vato. Eso no se ve seguro. Pero yo le doy. Me lo imaginaba. Debe de haber secretos por ahí. ¿Qué es eso? No, hombre. No me duró ni para el arranque. No me duró ni para el arranque. ¿Eso es otro por ahí? Ah, ya lo vi. ¿Qué pasó? ¿Qué no disparó? Voy a explotar. No, pues no. No quiero gastar muchas balas. Pero bueno. ¿Ese vato vale la pena? No, ¿y esta? Ok. Esta es la AP, ¿no? ¿Si esta? AP es 8 milímetros, creo. Rayos. Me pregunto si el pato ya sabrá que estoy aquí, porque ya puse mi huella. Me pregunto si el pato ya sabrá que estoy aquí, porque ya sabrá que estoy aquí. Bueno, yo busco más. Imagino que se va. Hay soldados, ¿no? ¿Ya vi otro? ¿Dónde está el vato? Que no lo veo. Ándale. Ahí viene otra cercana, por este lado. ¿Cómo está? Ande. Los dos no nos pegamos, pero bueno. Eso no sonó bien. A ver. Dame a la izquierda como yo llego al otro lado. Tal vez por aquí. Sí. Había otro. Esa es una pieza, ¿no? Me parece. Sí, es 4 a 5. A ver. Siento que di la vuelta. Siento que di la vuelta. Creo que sí di la vuelta. ¿Dónde estoy? Para acá. ¿Hay otro? Creo que no. Si hay uno más, hay que ver otro Hey, esto parece como un... Jetpack, el nuevo prototipo de Velik tiene capacidades de volante No, hombre, está... Ya vuelan estos vatos Aquí está Otra, pongo el escáner Pongo el escáner para ver dónde están El escáner era... Ok, está al lado de esta Tal vez es por aquí, ¿no? Parece que no, los soldados no confían en el científico, ¿eh? Está por aquí Aquí dentro Esa es la cosa que se ve morado Oh-oh Desgasta Tratarse de enfrente Por este lado ¿Qué le pasó a eso? Ya me perdí Busca el tema Pisa del prototipo, dice Ok, ese no es hombre Ni siquiera es humano Me dije, ¿por dónde vine yo? Ok, yo entré por aquí Y me fui para allá Ok, para este lado entonces Me lo imaginaba Andi, le tengo la Matrix ¿Vamos a absorberle su vida? Uy, a explotar Hijo de cuarenta y cuatro Creo que sí, cuarenta y cuatro Jejeje Estaba pensando por el treinta y uno No se vale ¿Qué es Jacobo con eso, ¿verdad? No se vale No se perdonan Confía All in the name of progress Shut up, both of you Ha blocked Beelick's access to the communicators Finally, got some more contacts here ¿Qué es Jacobo con él? ¿Dónde fue el pato este que estaba volando? Yo no lo veo Oh, ya lo escuché Es que las copetas no tienen para apuntar Ya la vi Ya la vi Me imagino que es ahí, ¿no? Porque es el único que está abierto y estaba cerrado ahorita Estos ascensores son muy raros Pero me imagino que el siguiente va a ser Pilar contra ese monstruo que vi El vato volador El vato volador 2600 no es mucho, pero bueno No, no No, no ¿Ahora qué? ¿Los muelles? ¿El nuevo Cyborg? Tiene razón No, yo no creo que sea fácil, pero bueno. A ver, ¿tú qué? ¿Qué? Esta foto dijo que me iba a dar drones, ¿no? Es cierto. Esto no sé qué sé, pero está muy caro. ¿Cómo el vato va a venir a robar? 44.000, ¿eh? Esto no es más o menos una bala, no es muy rentable. Pero eso sí. ¿Cuántas faltan? Yo calculo 5 más, nada más. El super soldado está cerca, pero tienes que llegar a él primero. Ok. Dice que nada más se puede ver un super soldado. Básicamente la descripción. Busca el comando, decimos. No sé qué es eso. No sé qué es eso. No. No lo vi. ¿Cómo es esto? Ah, mira. Hay ninjas por aquí, dice. ¿Y cuál es el código? No. Soy yo. Literal. Híjole. No, ese se queda así. Ya lo escuché. Ya lo escuché. Creo que ya te vi. Están acercando muy rápido, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, por lo menos. Se fue. Tomasa. Hombre. Se echó a correr. Uy. No se ve que podían correr, digo, saltar. No se ve. Ah, sí, le vi. Escuchan cerca, ¿no? A ver. Méntale esta cosa. Nomás queda uno, pero está bastante lejos. Está por este lado. No. No, no está aquí. ¿Cómo se baja? ¿Por este lado? Demasiado cerca No, está arriba Está arriba porque no está a mi costado Bueno, de momento está arriba, así que no hay problemas Este, ¿no? Ni la menor y don'tay Pero, acá hay otro en el transporte, no es el mismo No entendí Ahí, viene el fuego Acaba la energía Ah, sí, pues yo también tengo granada No le hace nada a la granada Ahí Uy Me sobo el zapato, Trey Voy a acercarme y se va a morir Pantalones Gracias, supongo Cinco minutos, bueno Fue más fácil de lo que pensé, pero bueno ¿Qué pasó? Ya gané Próxima misión ¿Cuál? ¿Cuál es el plan? No hay cambios para el plan Tenemos que ganar control Over el whole ship ¿Qué entonces? Vamos a agarrar la propulsión principal Y seguir hacia Tau Ceti El meridio ESS es un plan de colonización Y gracias a las tecnologías de clonación y dead effect Hay tantas posibilidades En Tau Ceti Vamos construir algo tan hermoso Que los humanos no pueden imaginar Y cuando Tau Ceti no será suficiente Hay una galaxia para nosotros Para ti y yo Eso no es muy raro Pero bueno Qué raro, no entiendo A ver, ¿tienes algo que decir? ¿Minnikin? Creo que no es un fin No sé, no entiendo Requisitos Subida del Meridian CD Requisitos ¿Y eso qué tiene que ver? A ver, aguanten A ver, aguanten S,o, a ver, aguanten